Mañana en mi canal de YouTube Nuevo video Está super chévere Mañana, mañana, mañana Sale el making of de la canción del vocero Para que vean como hicimos Todita esa hueva Que cállese Gerardo Buenas, 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 buenas Besis que les voy a supervivir el día de hoy No se olviden que hoy se sube el making of De la canción de el vocero Para que vean todas las huevadas que hicimos en esa grabación No, 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 no vayan a ver esta huevada No vayan a ver esta huevada que mi papá lo dejó así Después del making of La carrera del Gerardo No, pero está super chévere el making of Ya está en modo estreno, así que le dicen esto para arriba Ah bueno, ya no es esta huevada, así que aplasten aquí Y les va a llevar al making of A las 7 en puntos estrena Y nada, estamos aquí haciendo una sesión de fotos Con la Kerli Que me muchó todito No, yo no fui Te gusta estar me muchando No, ya quisiera Yo no fui, yo no fui Otras Vos vienes así desde las 5 de la mañana Y me echas la culpa a mí Pero nada, estamos preparando todo para el show No se olviden del 27 Vamos a hacer un show cómico super chévere Con el Pablo Larino Así que espero que nos salga super bien Y ya vamos practicando Pero bueno, fiesta hace poquito Vamos practicando la parte de la mucha La primera historia que les digo Que aplasten aquí No puse el enlace Así que aquí les dejo el enlace Para que vayan a ver A las 7 en puntos estrena El making of del mocero Para que vean todas las huevadas que hicimos Ay, en ese video tenías que estar Tú, ¿por qué no quisiste participar? No, porque yo no participo en esas cosas Vos sabes que no me gusta la mocería Y que no aplaudo eso Y te cancha Pero si tú también le haces a la mocería Y te voy a echar a ti Solo a mí me hacen TikTok así Pero ya mismo voy a subir el mío Si ya te ha visto Ya te ha visto por ahí Bueno gente Y ahora estamos aquí Miren con este look Con esta pinta Y con esta pinta En la si siempre Por cuestiones artísticas Ya sabes que yo soy alguien Sí, pero siempre es así Ay, por show Es que por artista Siempre aparece así Y yo Pero nada Queríamos contarles que por primera vez Vamos a estar juntos Sí, porque nunca hemos estado juntos O sea, ¿juntos de qué? Juntos O sea, en todos los sentidos No hemos estado juntos Pero juntos en un escenario Nos referimos Porque Porque del otro no Mejor no Es mejor tenerle de amiga Que de enemiga Tóxica Tóxica Porque ahí sí se jode O sea, a mí A mí no me hace huevadas Mejor a la amiga Bueno, pero queríamos contarles Que este 27 de noviembre Va a ser el bregón De las fiestas de Quito En la Salsis Del Quique Japa Está en Solanda Y se viene un show Por primera vez juntos Como mucho nos jode Que no sabemos cantar Bueno, a ella Porque nadie me jode Que no sé cantar Yo tengo una voz hermosa Hermosísima Pero vamos a hacer un show diferente Vamos a hacer un show de comedia Con nuestro proje Con nuestro magíster Paolo Ladino Que nos está enseñando Y estamos haciendo un show La verdad Súper, súper chévere Así que pilas Ahí nos vemos Vamos a ver Va a haber full canelazos Va a haber un montón de actividades Súper chéveres También de ley Vamos a cantar nuestras canciones Así que pilas Y vamos a zapatear Hasta el final Porque van a haber Orquestas en vivo Como la orquesta Sala 5 Va a haber todo en vivo Va a haber todo Todo, todo, todo Hasta esta hora ¿Por qué me gustas? ¿Pero no te gusta? Pero por lo menos A mí se me parece Estar preparado Quería contarles Que hoy es un día Muy importante Porque por fin Vino a visitarme En mi departamento La Kerley Está aquí usmeando No sé ¿Qué te metiste? ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Qué te metiste? Nada ¿Ya? ¿Me estás robando un calzón? Me van a hacer mujería No ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Oye, oye Eso no ¿Qué es esto? Eso no, pues Oye, ¿qué? ¿Aquí tienes otro? ¿Qué te pasa? No, no ¿Qué es esto? No, no ¿Te estás vistiendo Por las noches de mujer? Sí, sí, sí Eso es Ay, no ¿Qué te veo eso? Eso no estaba planeado Oye, mi calzón Devuélveme Oye ¿Qué te veo eso? ¡Gracias!